Pero se están enojando con Gregorio, como si él está mintiendo, como si está convenciendo a la gente que lo salven. Para mí esa es la estrategia de ellos, para mí esa es la estrategia del cuarto agua. Para despacharlo. Porque es que usted al final del día, a no ser de que usted haga lo de Tali, usted no se puede ir si quiere. Si el público lo quiere dejar, usted no hay nada que usted pueda hacer. O sea, no es como que digo, jefa, me voy y me voy. No, no, porque hay consecuencias. Tali lo hizo, pero Tali no fue como que se fue por la puerta de atrás y ya, no. Ella tuvo que saltar y un montón de cosas. Entonces, no es como que, no es una decisión muy libre que usted pueda hacer. Entonces, ¿qué está haciendo cuarto agua? Está utilizando esa información a su favor para decir, no, es que él incumplió. ¿Incumplió qué? Él a quien tiene que rendirle cuentas. Así es, y es libre de decir, hoy me quiero ir, hoy me quiero quedar. Al final del camino la gente decide. Y si la gente quiere a Gregorio ahí adentro, todos los habitantes tienen que ya empezar a hacer nuevas estrategias. Porque si se tiran otra vez a todos los de tierra, los van a sacar. Hablando de Gregorio, fue precisamente ese diálogo que él fue a tener con el cuarto fuego lo que desató Hiroshima y Nagasaki en un momentico. Él fue primero a darle las palabras de Mariana, a sus niñas, a sus princesas, como dice él. También fue a decirle que él no haría una alianza con cuarto agua, que fue muy, y lo vieron en las cámaras. Pero de ahí se desató una guerra que yo creo que nadie se esperaba entre dos titanes. Y vamos a revivirlo el round one de la pelea. En el transcurso de esta semana, en nombre de Dios, tengo que entrar a solucionar mis cosas, porque la idea era irme. Pero el comportamiento de las personas con las que ustedes están jugando, del cuarto agua, esta semana les voy a demostrar algo bien bonito. Ah, ¿van a entrar todos? Venga, para que entren todos. Esta semana voy a mostrarles algo bien bonito a ustedes, sobre todo a las mujeres. Gregorio, te quiero pedir un gran favor. Pero ¿puedo hablar? Porque estoy hablando primero yo. Que te vayas del cuarto. Estoy hablando yo primero. No tienes nada que hacer aquí. Me retiro, me retiro. No tienes nada que hacer aquí. Está hablando. Si quieres hablar. Es tu cuarto. Si quieres, ¿ustedes quieren que se quede aquí? Está hablando. Ok. Pero respetemos, está hablando. No, aquí no respetan. No respeta a sus hijos, ¿cómo va a respetar a nosotros? No sigan con sus p***as. Cállate, cállate. Bájale tú también. ¿Yo qué, p***a? ¿Yo qué? ¿Para qué hablas a los p***as? Yo no estoy hablando a los p***as. ¿Eres tú, p***a? No, no, ¿para qué estás hablando? No andas haciendo nada. ¿Para qué estás hablando? ¿Aquí el único p***o eres tú, p***a? ¿Aquí el único p***o eres tú, p***a? A ver, a ver. ¿Quieres que te lo muevas? No sabes p***er, p***o. No sabes perder, p***a. No sabes perder, p***a. No sabes perder, p***a. No sabes perder, p***a. Y la tuya también. Y si no tienes, se la compro, p***a. A tu p***a. A tu p***a. A tu p***a y me la p***o también, p***a. A tu p***a, p***a, p***a. A tu m***a. Pero de todo hombre, p***a. Maldacido. Que maleducado. Pero soy un p***a, eres un p***. Maldacido, p***a. A tu m***a. Perro malnacido es lo que eres, p***a. Malnacido hijo, tú y que p***a. Qué該as. Ch***o lo que quieras, pero eres perro malnacido. Sí, soy malnacido. P***a. Llévatelo, no, t***o. Llévatelo. Ya lo verás. Ya lo verás, p***a. Tú también. ¡Órale pues! ¡Órale pues! ¡No sabes perder! ¡No sabes perder! ¡Aprende a perder como los hombres! ¡No, no, no, no! ¡Aprende a perder como los hombres, güey! Ya nos fuimos. ¡Y yo, bombo! Ya está, ya está. Ya dijiste lo que tenía que decir. Ya está, ya está. Ya está marcado. ¿Cómo se quedan oyendo al p***? Yo salí, yo salí. ¿Quedaron ahí? ¿Rompemos? ¿Sabes qué? ¿Qué está haciendo? Rompemos, rompemos de una vez. ¿Eh? Rompemos de una vez fuego y agua. ¿Ya? ¿De una vez? Rompemos fuego y agua. Sácalos a todos de ahí. Rompemos, sácalos, 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 sácalos. Rompemos, que les llene la cabeza. Uy, ahí yo hubiera llegado así a dame. Inhala y exhala. Zully Torres está diciendo que le pongamos atención al público. Sí, obviamente nosotros estamos aquí intentando ver todo. Será la casa que se encargue de esas acusaciones que ustedes están haciendo ahí. Hay que revisar. Pero lo que sí está muy claro es que los dos se calentaron. Sin lugar a dos, yo me atrevo a decir, fue a buscar algo que no se le había perdido. Adame entra al cuarto, que no es su cuarto, por más de lo que sea. Y aparte, todos entraron todos como que al son de qué. Usted me dijo, pero están en el cuarto de la niña, así que el gorro quiere hablar con él. Él tiene su derecho a hablar con él. Pero llegaron todos también, ya llegaron todos con una predisposición. Llegaron todos como que, bueno, a ver, ¿qué está diciendo este mano? Adame le dice lo que tenía que decir. La niña le dice, sí, lo queremos escuchar. Se sale. Y, bueno, ya el resto es historia. Y, bueno, ya el resto es historia.